Pues bueno, quiero presentarles a Saulo, que aparte de ser muy famoso, es muy bueno aquí en la cuestión inmobiliaria, sobre todo que trabaja con Sei Canadá Aliado, y él nos va a ayudar el día de hoy a cómo comprar una casa en Canadá. Así es que bueno, Saulo, dinos cómo se comporta en primer lugar el mercado. Tú que eres de origen colombiano, que tienes también asesoramientos para los que quieren vender su casa en Colombia, y que tú eres un agente certificado con muchos años de experiencia. ¿Cómo está el mercado ahorita en la pandemia en Canadá y en Colombia, y sobre todo hablamos de Canadá? ¿Cómo se ha desarrollado este mercado inmobiliario? Bueno, buenas tardes Jesús, Sei Canadá, a Wendy y Joana, y todos los seguidores de Sei Canadá. Gracias por participar con nosotros. Bueno, en cuanto a la pregunta de Jesús, miren, la pandemia a muchos afectó, pero a muchos los ha mejorado en la parte inmobiliaria y en la parte financiera. Canadá, como es muy sabido por muchos en América Latina y en el mundo, es uno de los cinco países de mejor calidad de vida del mundo. Eso ha hecho que en este momento muchos inversionistas del mundo están invirtiendo en Canadá, tanto que la parte de inversión y la forma de comprar cambió. Hoy en día una persona llena un documento inmobiliario, una compra acá, y todo se hace en videoconferencia, todo se hace electrónicamente y hasta los notarios en Canadá hacen todos los trámites electrónicamente, o sea que nadie tiene que desplazarse. En pandemia nosotros visitábamos virtualmente las propiedades y la gente las compraba. Ahora, en cuanto al mercado de Colombia o de otros países en comparación a Canadá, la verdad es que Canadá no se ha afectado en esto. Lo contrario a lo que pensaban muchos, hablaban de muchas especulaciones que iba a disminuir. Les cuento, hoy en día entra cualquiera de aquí, entra una propiedad al mercado y tras la misma casa o el mismo apartamento hay 10 o 15 ofertas y si se coloca en el mercado en 400, es vendida en 450 o 500. O sea, estamos diciendo ese es el mercado de Canadá en este momento. Ha cambiado. En cuanto al mercado de Colombia, pues está lo mismo. Conocemos el mercado de Colombia. Soy colombiano, soy bogotano. Como dicen, nos decimos los bogotanos, rolos, cachacos. Soy bogotano. De corazón además. De corazón además, sí, porque llevo aquí casi 20 años viviendo en Canadá, pero mi corazón sigue en Colombia, soy colombo-canadiense y me encuentro con mi familia acá. Sí, el mercado en Colombia ha bajado. No es fácil vender una propiedad, pero por intermedio de nosotros, muchas personas han vendido en esta época, han trasladado sus dineros y están comprando aquí en Canadá. Saulo, háblanos de algo importante. Yo sé que la economía ayudó mucho durante la pandemia porque con las subvenciones que el gobierno dio, el 10% de todos los canadienses mejoraron sus ingresos. Eso ayudó que la gente compre también casas. Pero las reglas han sido modificadas en el mes pasado, en octubre, porque el gobierno federal y la cocción inmobiliaria comenzaba a calentarse porque muchos sabían la especulación. Comprábamos para vender más caro y en ocasiones no se ocupaban y eso hacía que hubiera un calentamiento de la economía. ¿Cómo es que el gobierno frenó a los extranjeros para que no compren en cantidades inmobiliarias aquí en Canadá? Es una pregunta interesante porque no es lo mismo para una persona que va a comprar una vivienda como su primera vivienda o para un inversionista que no tiene ningún estatus en Canadá, que de eso hay muchos, turistas o ni siquiera son turistas, de lo que yo les estaba comentando, que podían comprar a distancia. O sea, creó que mucha gente de Asia, de Europa, de América Latina compran acá. Entonces, como ejemplo, el gobierno ¿qué hizo? Creó un impuesto para la persona extranjera que está comprando acá. Le agregó los impuestos normales de Canadá a ellos. Entonces, una persona que compra una propiedad, si yo estoy vendiendo una propiedad y vale 500 mil dólares, para un ciudadano, un residente o un trabajador temporal que ingresó, él tiene todos los beneficios. Un temporal y permiso de trabajo temporal. Entra, porque mire la ventaja acá, el que entra como trabajador temporal, de esos que llegan muchos en pareja, uno llega con el permiso temporal y el otro llega con el permiso de estudiante. Esas personas pueden comprar. En Canadá, a los seis meses de haber llegado, si tienen un trabajo. Pero una persona que quiere, que es turista, tendría que pagar esos 500 mil más un impuesto que es del 15%. O sea, prácticamente casi 580 mil dólares. Esa es la diferencia. Para tratar de frenar ese boom de ingreso hacia Canadá. El capital extranjero para comprar propiedades. Muchas gracias. Creo que queda clara en esta situación de que los estudiantes y trabajadores que se encuentran acá, a los seis meses pueden comprar su casa. Pero, Salo, cuéntanos, ¿con cuánto tienen que contar? Estamos hablando de, bueno, estás hablando de un precio estándar de medio millón de dólares. Entonces, la mediana, ¿cuál es el precio y cuánto tienen que dar de cuota inicial para poder comprar su casa? Bueno, son varios variables. Una de las primeras variables es, no es lo mismo, nuestro ejemplo aquí, Jesús Hernández, que ya lleva muchos años y quiere comprar una vivienda acá, él ya no tiene los mismos beneficios de la persona que llegó y que no tiene vivienda. Entonces, y no es el mismo beneficio al que llegó hace un año y estaba estudiando y lleva trabajando siete meses. Entonces, tenemos, hay varios, varios ejemplos. El primero, para comprar en Canadá, no importa con qué institución financiera, dentro del territorio canadiense se necesita mínimo el 20%. Y existe una entidad del gobierno federal que se llama la SCHL, en la sigla, es la Société Canadiense de Hipoteca y Lollman, o sea, Sociedad Canadiense de Hipoteca y Vivienda, en la cual a un ciudadano, residente o trabajador temporal que vaya a comprar su primera vivienda, podía comprarla con un 5% nomás. Quiere decir que una propiedad de 300 mil dólares da un 15, está 15 mil dólares, que es, y el otro 15% que le falta para completar el 20, se lo respalda esta sociedad canadiense que es del gobierno federal, que es como el codeudor, el papá de esa persona para poder comprar la vivienda. El que le va a hacer como aval, el fiador. Es el fiador. De esa forma, compra la vivienda de un trabajador temporal o un residente. O sea, todas estas personas que han llegado por intermedio de Sí Canadá, hay muchos que han comprado con nosotros y hoy en día tienen su vivienda. O sea, hay muchos que podrían estar, ser testigos, testigos, sí, de cómo han comprado y cómo han adquirido su vivienda que pensaban que era imposible. Es muy fácil. Claro, siempre cuando tenga el antecedente de estar acá de unos seis meses, que demuestre que está trabajando, que tiene unos ingresos y que tenga, si es su primera vivienda, creo que queda claro, el 5% de la vivienda porque hay un crédito que hay una persona que va a hacer su aval por el resto del 20%. Y cuéntanos, aparte de tener el crédito, hay algunas personas que me dicen, oiga, señor Hernández, es que entonces puedo yo llegar y comprar mi casa, inmediatamente la puedo comprar. ¿Qué recomiendas, Saúl? ¿Que compren o no compren? Porque algunos me dicen, es que yo ya quiero rápidamente mi dinero que tengo invertirlo en Canadá. ¿Qué recomendarías, Saúl? Yo le recomiendo que sí, que esa persona, es que es dependiendo el dinero que traemos. Porque no es lo mismo el que trae 30 mil dólares o el que acaba de vender su apartamento, porque es el caso. Conozco muchísimos que vendieron su apartamento, su casa, hicieron los trámites y llegaron y pagaron un dinero aquí de 1.200 o 1.500 mensuales. En 12 meses son 18 mil dólares. 18 mil dólares al año. En 5 años, si multiplicamos casi 20 mil por 5, son 100 mil dólares que se gastaron en un arriendo. Si esa persona, desde el momento en que llega, tiene la capacidad de dar un 35%, porque es lo que puede dar en ese momento sin tener ningún ingreso laboral. Un 35% puede adquirir su vivienda y entrar dentro de un crédito que si una compra 300 mil y da 35, son más o menos casi 100 mil, un crédito por de 200 mil dólares, la persona paga mil dólares de cuota. O sea, mil dólares no más cuando un arriendo cuesta 1.500 dólares. Y de esos mil dólares que está pagando mensualmente, 500 se está anillando al capital. O sea, que realmente los intereses no fueron sino 500. ¡Suscríbete al canal!